¿Frente Amplio? La historia dice que tiene 53, pero en realidad son muchos más. El Frente tiene los años de lucha, militancia y pertenencia de toda su gente. Los años de los que ya no están, los de ellas, los de ellos y los tuyos. Sí, los tuyos también, porque tus años de Frente Amplista son parte de la historia que nos une. El Frente Amplio es con vos, y este festejo también. Mándanos tu video contando cuántos años hace que sufren de Amplista. Y contanos también algún recuerdo, ya sea emotivo, divertido, el que quieras. Algún momento que haya quedado guardado en tu memoria.